Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si os fijáis, los ejemplos que he puesto son todos más o menos lo mismo. Pero no hay que cambiar la figura, por lo menos para que os acostumbréis a la gramática. El próximo día os va a explotar la cabeza, pero por lo menos os acostumbréis a la gramática. Mira. E igual. Aquí un color nada más. Relleno. El relleno le voy a poner también los tres colores. Si lo relleno así, ¿de qué color lo relleno? 0, 0, 255. De azul. Y ahora, triángulo. Ahora, el tío se ha matado. Triángulo. Y pone. Yo lo voy a copiar, yo no sé nada de esto. Yo voy a ver. ¿Qué creéis que son? ¿Por qué pone seis números en un triángulo? ¿Cómo? ¿Tres qué? Sí, tres lados. No son los lados. ¿Qué son? ¿Los qué? No, tampoco. Los vértices. Ya está. Poner los vértices. Qué bonito. No me gusta el fondo. Voy a poner fondo. Ya está. Y tenéis siete pasés. Cuanto más hagáis, mejor. ¿Qué? Le doy. No.